¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Kana y espero que se encuentren muy, pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy estoy muy emocionada porque me van a acompañar a mi primer día de clases de este año 2024. No lo puedo creer, todavía me acuerdo perfecto cuando me acompañaron en mi primer día de clases 2020, donde estaba la pandemia y cursé mi primer día en la universidad totalmente online. Y ustedes estuvieron conmigo preparando la mochila, los útiles, todo, no lo puedo creer. Tan rápido que avanza el tiempo, pero bueno, el día de hoy estamos regresando a la universidad. Estoy muy emocionada de lo que va a suceder este semestre. Tenemos cinco materias inscritas, muy, muy cool, muy variadas, que no tienen nada que ver la una con la otra. Y seguramente se preguntarán por qué solo cinco y no más. Y es que este semestre me anunciaron en la radio que voy a empezar a cubrir más horas al aire. Y por eso reduje mi carga académica para poder cargar mis horas de trabajo y al mismo tiempo las de la universidad. Pero bueno, amigos, la verdad es que ya se me hizo súper tarde. No les grabé mi desayuno, no les grabé nada, pero desayuné unas deliciosas enfrijoladas, fruta picada y un juguito verde. Lo importante sí se los mostré, pero en este momento ya nos vamos a nuestra primer clase. Campañas estratégicas en medios digitales con el profesor Julián. ¡Acompáñenme! ¡¿geordieis! ¡Apícitando! ¡Muchas divisiones! ¡Sacando! ¡Y sacándolo rápido! ¡Vale! ¡Sacando! Y vamos a ponerlo igual, ¿vale? Esto todavía es la función técnica, ¿vale? Velocidad de cámara, ¿vale? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, pues quiero contarles que ya salí de clase Y la verdad no saben, o sea, no saben lo que es Y bueno, ya estoy aquí en el coche Acabo de tener mi primer clase del semestre Que se llama Campañas estratégicas en medios digitales Con el profe Julián Yo ya les he contado de este señor Es increíble, o sea De verdad, todo lo que yo sé y manejo Sobre redes sociales, medios digitales Me lo ha enseñado él Y me encantan sus clases Porque realmente te aterriza en la vida real O sea, él está aquí como diciéndonos A ver, este es el mundo al que ustedes van a ir Y yo necesito que ustedes sepan esto El hombre ha trabajado Tanto para empresas como Amazon Hasta con Piqué mismo Así que realmente es increíble El profe es español Entonces cada clase con él De verdad es fascinante Porque tiene tanto conocimiento Que yo estoy como Oh, por favor, espere Espere que yo quiero anotar todo Estoy muy feliz Pero al mismo tiempo muy paniqueada Es un mix de emociones Porque estoy expectante Pero al mismo tiempo estoy como asustada Porque esta materia es la más importante De relaciones públicas De hecho está en el octavo semestre Porque es súper complicada Y yo aquí en cuarto semestre De relaciones públicas Creyendo que la podía cursar Pero confiamos en que sí se puede Y seguramente se preguntarán ¿Por qué rayos estoy estudiando Una materia de octavo semestre De relaciones públicas En el cuarto semestre? Y es que todo tiene una explicación Yo cuando entré a la universidad Agarré la carrera de comunicación Y producción de medios Que es la que me apasiona Pero conforme avancé En esa carrera Me di cuenta de que La UDLAP te ofertaba La oportunidad de estudiar Dos carreras Por el precio de una Básicamente O sea, me respetan mi beca Para estudiar dos licenciaturas Entonces yo dije Claro que quiero entrarle A la otra carrera de comunicación Porque la UDLAP tiene dos Una en producción de medios Y otra en relaciones públicas Pero este semestre Por el trabajo Y por los horarios Yo estaba muy desanimada Yo dije No, ya no quiero acabar Relaciones públicas Mejor me quedo solo con medios Y le pedí consejo al profe Julián Y él me aconsejó una cosa Estudia la materia de campañas Una vez que termines esta materia Te vas a dar cuenta De si realmente estás hecha para ERP O solo quieres quedarte con medios Entonces estamos siguiendo su consejo Así que va a ser un buen semestre Confío en que Dios va a alinear Absolutamente todo Y él me va a indicar al final Si tengo que seguir con las dos carreras O quedarme felizmente Con aquella que me enamoró A primera vista Y bueno amigos Ya volví a mi casita Vine súper rápido Solo por mi mamá Porque en este momento Nos vamos a ir A Palabra Viva Una librería cristiana Hermosa Que está aquí en mi ciudad Y voy a ir a recoger Un regalo Para una persona Muy especial Así que mi mamá Me va a acompañar Y de regreso Vamos a pasar a Costco Porque a nuestro perro Se le acabaron Las croquetas ¡Sí! Y eso significa Que vamos a tener Un rondín Bien merecido Por Costco A mí me encanta Era Costco Así que Acompáñenme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un bowl delicioso De salmón Con quinoa Arroz Espinaca Estaba riquísimo Lo comimos Mi mamá y yo En Green Me Un negocio Súper lindo Y súper saludable Aquí en Puebla Que descubrimos Justo saliendo de Costco Y en este momento Ya estoy otra vez En la universidad Para mi clase De 3 a 5 y media De la tarde Adivinen De qué es la clase Producción radiofónica avanzada ¡Ah! Mi mero mole bro Y aquí hay una historia Muy bonita Y es que Cuando yo vine A la Exposed Lab En noviembre de 2019 Me acuerdo perfecto Que un taller de radio Me lo dio El profesor Adalberto Y en ese momento Yo declaré Este señor Va a ser mi profesor Algún día Se los prometo O sea Yo dije Dios Yo declaro Que voy a estudiar En esta universidad Y este señor Me va a dar La clase de radio Porque por si no lo sabían Desde antes de entrar a la uni Yo ya andaba apasionada Por la radio Y después de 4 años El día de hoy Por fin vamos a tener clase Con el profe Adal Que es un máster En la radio La producción sonora Entonces estoy muy emocionada Y siempre lo estoy molestando Porque él ya me topa Bastante bien Porque he ido a grabar Algunos spots Para la Outlab En la cabina Y siempre le digo Profe Quiero tener clase con usted Y él me dice Pues no se nos ha dado Y hoy por fin se nos va a dar Así que estoy muy Muy contenta Acompáñenme Amigos Ya salimos de mi clase De producción radiofónica Y la verdad Estoy muy feliz O sea ¿Qué les puedo decir? ¿No? O sea Yo como pez en el agua Me encanta el asunto Todos mis compañeros Tienen cara de odio La vida Porque entiendo Que a lo mejor Este Esto de locutar Y de la radio Pues no es su cosa favorita Pero yo estoy Que me muero De felicidad O sea El profe ya dejó Las primeras lecturas Y entienden La felicidad Que es tener lecturas De algo Que sí te importa En esta vida O sea Todas las lecturas Que nos dejó Son como De producción radiofónica De locución De micrófonos De cosas de audio Y yo aquí La más Más feliz De hecho El profe se portó Súper buena onda Al final de la clase Me llamó Y me dijo Oye Hanna Mira Yo conozco tu situación Sé que eres Una locutora excelente Por favor Si te aburres En la clase Dímelo con confianza Y yo Profe Cómo me voy a aburrir De qué me está hablando O sea Yo pedí a mi limosna De tener clases Con usted Así que Ni se me preocupe Yo soy La más feliz ¡Valvima! ¡Qué emoción! El dúo dinámico De la radio Polvio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hanna y chavalía De verdad Qué gusto Volver a escuchar Tus gritos horrorosos De verdad Ya me extrañaba Y bueno amigos ¿Cómo están? Acabo de regresar A mi casa Son aproximadamente Las 9.36 De la noche Ahorita ya voy a bajar A cenar Pero antes Quería despedir Este vlog Yo no les pude grabar Mucho cuando estaba trabajando Porque obviamente Tengo que estar concentrada Ocupo el celular De repente Para algunas cosas Y obviamente También aproveché Para ponerme al día Con Alex Que me contó Cosas increíbles Sobre sus vacaciones Pero de verdad Quiero agradecerles Mucho por acompañarme En este día La verdad es que Abriéndoles un poco Mi corazón Siempre es muy difícil Para mí Vivir como en esta Incertidumbre constante De semestres Es decir Que cada semestre Es súper diferente No sé qué me depara La vida En estos momentos Muchas cosas No son certeza Pero lo que sí es certeza Es que Jesús Está conmigo siempre Y eso es lo más importante Así que Puede que el día de mañana Termine las dos carreras Puede que solo termine una Puede que pasen Muchas cosas Pero sé que Dios Me está poniendo en lugares Estratégicos En tiempos estratégicos Y en esa certeza Descanso En que si Él Me abrió las puertas Para estar donde estoy Él las va a cerrar Cuando tenga que cerrarlas Y Él me va a mantener ahí Cuando tenga que mantenerme Y Él me va a dejar salir Cuando tenga que salir Entonces Si ustedes también Están pasando un momento De prueba O que no saben Qué pase mañana O que están Intranquilos por algo De verdad Aprendan a soltarlo En las manos de Dios Sé que es muy difícil Se los dice Su ansiosa de confianza Pero creo que vale Completamente la pena Porque aunque tú no te sepas El guión completo De la película Hay un director Que sí sabe Cada toma Cada plano Y cada desenlace Y en Él podemos confiar Así que ¿Vieron mi analogía Cineasta? Espero que les haya gustado Mucho este video Gracias por acompañarme Nos vemos en el siguiente Y no se olviden De suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue Mi próximo video Compartan Enmíenlo a sus amigos Comenten Y no olviden que Mi nombre es Hanna Adiós ¡Gracias!